La doctora Isabel Aguero Sánchez, directora del Centro de Higiene y Epidemiología en el municipio de Bayamo. Le propongo iniciar el diálogo con la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica en Granma, para conocer la panorámica actual de la situación epidemiológica que tiene nuestro territorio. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Junel, para ti, para los presentes en el estudio y para todos los televidentes. Bien, en las últimas 24 horas se procesaron 687 muestras y de ellas 57 fueron positivas, menos 25 con relación al día de ayer. Pertenecen las muestras a los municipios Bayamo con 37 casos, Jiguaní con 8, Manzanillo 7, Guisa 3 y Río Cauto y Cauto Cristo con una cada una. Hoy tenemos ingresado en la provincia 2.378 pacientes, tenemos 332 confirmados activos acá en la provincia y 53 en Santiago de Cuba, 289 sospechosos y 989 contactos. La provincia acumula ya un total de 4.506 personas confirmadas a la COVID. Hoy decir que todos los casos fueron autóctonos, que no se reportó hoy muestras positivas procedentes del extranjero. Ya autóctonos reportamos 4.352, 144 viajeros y en la edad pediátrica 415. Se dieron en las últimas 24 horas 427 altas y tenemos recuperados 4.162 pacientes. Hoy los grupos de edad, bueno, en el menor de 20 años se reportaron 8 casos, de ellos, de esos 8, 6 fueron en la edad pediátrica. En el grupo de 20 a 39 años fueron 16, en el de 40 a 59 fueron 23, que fue el grupo que mayormente reportó, y 10 en el grupo de 60 y más. Hoy tenemos en las salas de vigilancia intensiva del Celia Sánchez 66 pacientes. Tenemos dos pacientes críticos, uno en Manzanillo y uno en Santiago de Cuba y un paciente grave en Manzanillo. Esa es hoy la situación epidemiológica que tiene la provincia. Doctora, en la cifra que usted daba, 687 muestras que fueron analizadas en las últimas 24 horas. Hay 25 casos menos en relación con la jornada anterior y solo se reportan casos en 6 municipios. Esto indica que la provincia ha ido mejorando. Estos datos pudieran darnos, digamos, una especie de esperanza en el sentido de que mañana, el domingo, el lunes, los casos van a seguir bajando. ¿Pudiéramos ir bajando la guardia ya? No, para nada. Al contrario. Como siempre, lo reiteramos aquí. En estos momentos, la palabra confianza es el peor enemigo que tenemos en esta situación. Hoy, precisamente, realmente la provincia, la tendencia en la provincia en los últimos 15 días ha sido a mantener una cifra más o menos estable, a ser una meseta, pero que todavía está alta. Es decir, no vamos ascendiendo, pero tampoco vamos descendiendo. Y nos mantenemos, hoy puede ser ese reporte, pero mañana puede ser el doble. Es decir, que no hay todavía una garantía, una estabilidad de, por ejemplo, nosotros pasarnos con una cifra estable o con la tendencia a la disminución durante 10 o 15 días consecutivos. Es decir, hoy bajamos menos 25, pero mañana podemos triplicar el número. Eso no es una garantía. Hoy fueron seis municipios, mañana pudieran ser ocho o pudieran ser tres. Existe la circulación del virus, existe la transmisión de la enfermedad en la provincia y existe la dispersión en todos los municipios. Doctora, muchas veces nos limitamos a ver las cifras del día. Hoy fueron cincuenta y tantos casos, ayer fueron ochenta y dos. Sin embargo, usted da siempre los casos activos que tiene el territorio en el momento. Fíjense bien, hoy Granma tiene trescientas treinta y dos personas padeciendo la COVID-19. Son los casos de COVID activos que dice la doctora. ¿Es así, Kenia? Trescientas treinta y dos aquí y cincuenta y tres en Santiago. Tenemos activos, pero a su vez tenemos doscientos ochenta y nueve sospechosos hoy que mañana pueden ser doscientos ochenta y nueve confirmados. Es decir, que cuando uno suma estas cifras, es una cifra importante que llega casi a las mil personas que hoy pudieran en la provincia ser confirmados a la COVID. Por eso quería que nos detuviéramos aquí. Sí, cincuenta y tantos casos hoy, pero entre Santiago y Granma, pacientes de este territorio son trescientos ochenta y cinco positivos a la COVID que tiene Granma en este momento. Y por la cifra de contactos, como explicaba la doctora, eso pudiera multiplicarse mañana en el parte del sábado. Ciento cuarenta y cuatro viajeros, explicaba usted, doctora, y hay una televidente, María Elena Fernández de Bayamo. Ella quiere saber si cuando un viajero procedente del exterior arriba al país es llevado a un centro de aislamiento en la provincia hacia la que él se dirige o se deja en la provincia por la que él arribó. ¿Cuál es el procedimiento? Esto lo hemos explicado otras veces. Exacto. Cuando el viajero llega al país, el viajero da, él informa un destino. Ahí tiene un omnibus que lo lleva hacia el destino que el viajero informa para dónde va. En cada provincia están destinados los centros de aislamiento a viajeros procedentes del exterior donde se le hace la vigilancia. Aquí en la provincia tenemos tres centros. Tenemos un centro, el Hotel Venus en Manzanillo. Tenemos en Mazó, la Villa Sol se llama, el centro de aislamiento se llama Villa Sol. Y tenemos también en Río Cauto, el centro también de vigilancia. En estos lugares, el paciente es vigilado ahí al quinto día de su arribo al país. Se le hace el PCR evolutivo, aparte del PCR que se le hace cuando arribe en el aeropuerto. Al quinto día de arribado al país se le hace ese PCR y en dependencia del resultado del PCR, pues sale de alta a continuar la vigilancia hasta los 14 días en su domicilio o pasa a ser un paciente confirmado y pasa entonces a un centro de confirmado. Doctora, en el caso de los viajeros, estas personas deben de cumplir de manera rigurosa lo establecido por las autoridades sanitarias de nuestro país. Así es. Los viajeros deben ser disciplinados, también deben de saber que vienen para un centro de aislamiento que tal vez no tenga, no tiene las condiciones de un hotel cinco estrellas. Es un centro habilitado, adaptado para convertirlo en un centro de vigilancia durante el tiempo que tengan que permanecer allí, con la garantía de un personal médico que el que está allí durante 24 horas, garantizándole su vigilancia desde el punto de vista médico y la atención que precisen, aparte del aseguramiento que tienen allí con su alimentación, con todo lo que tienen garantizado, las condiciones mínimas indispensables para permanecer allí. Deben de ser disciplinados, deben de cumplir. En ocasiones hemos tenido las mismas dificultades que hemos tenido con la demora de los PCR por ya las razones explicadas acá, y se ha demorado un poco este proceso y hay que cumplir estrictamente y deben de estar ahí hasta que llegue el resultado de su PCR. De no cumplir con lo establecido, pues, el viajero está incurriendo ya en ilegalidades, que está penalizado inclusive a propagación de epidemia. No cumplir como a veces nos ha acontecido viajeros que dicen no, me voy, me voy, me voy, porque mi PCR no llega. Sabemos que es una situación difícil, que usted viene, que está loco por estar con la familia, que está loco por compartir, pero no nos queda de otra en este momento que esperar, que ser disciplinado. Se está tratando por todos los medios de ir organizando, como lo hemos explicado aquí, y de que ya no exista la demora en el resultado de los PCR, pero esas son las condiciones que tenemos acá en la provincia, esas son las condiciones para el aislamiento de las personas que proceden del exterior, y debemos ser estrictos cumplidores de ello, porque además, ahí están las estadísticas, en no pocos casos el resultado ha llegado positivo. Muy independientemente del PCR que le hagan al llegar, usted, después de que le hagan ese PCR en el camino, usted puede enfermarse. En el lugar donde paró el ómnibus para comer, para almorzar, usted puede haberse contagiado. Entonces, es vital, es importantísimo el PCR del quinto día. Doctora, en el parte del día se daba a conocer un fallecido de la provincia, hoy. Sí, esto, paciente que estaba ya reportado crítico previamente, paciente mayor también de 60 años, con comorbilidad asociada. Acá en la provincia, ya con este fallecido, suman 13 fallecidos que acumula la provincia. En la gran, excepto dos de los casos han sido menores de 60 años, el resto han sido pacientes mayores de 60 años, y con muchas comorbilidades asociadas, fundamentalmente hipertenso, cardiópatas y diabéticos. Aquí yo quisiera que nos detuviéramos un momento. Hemos tenido la posibilidad de conversar con familiares de personas que han sido, personas ya de la tercera edad, que han sido positivos a la COVID-19. Y yo recuerdo una frase que usó en este programa la doctora Kenia, cuando explicaba, las personas vulnerables y de la tercera edad se cuidan, están dentro de sus casas, no salen. Sin embargo, le llevamos la enfermedad a la casa. Y muchas veces los familiares dicen, se enfermó en el hospital, cogió la enfermedad cuando lo llevamos al hospital. ¿Es realmente esto así, doctor? No, realmente la tendencia que hemos visto en los últimos días ha sido el incremento de la morbilidad y de los casos confirmados, los pacientes mayores de 60 años, pacientes encamados, pacientes con una morbilidad, inclusive hasta personas menores de 60 años, pero por una patología de base tienen que estar encamados. Y así es como usted dice, estos pacientes permanecen la mayor parte del tiempo en su casa, no tienen movilidad, pero las personas que conviven con este tipo de pacientes sí están saliendo, salen a trabajar porque tienen que ir a trabajar, salen, entran y generalmente a estos pacientes le llevamos la enfermedad a su casa. Porque la gran mayoría de los casos que hemos tenido son pacientes que ni siquiera han tenido una larga estadía en una institución hospitalaria. Son personas que han comenzado con la sintomatología en su vivienda, cuando se les ha hecho el test de antígenos, ha dado positivo y no han salido de su casa, es decir, que están en su vivienda, es decir, que le estamos llevando la enfermedad a su vivienda. Por eso yo recalcaba el día que yo hice este comentario, en que dentro de la vivienda también hay que extremar las medidas de bioseguridad. Aquellas personas que tenemos pacientes familiares de este tipo, con este tipo de vulnerabilidad, tenemos que extremar las medidas, como mismo lo hacemos con un lactante, con un bebé. Deben de ser personas que no deben ser manipuladas por muchas personas, debe designarse alguien en la familia y que precisamente sea el familiar que menos sale a la calle. Y a la hora de manipular a esta persona, de bañarlos, de alimentarlos, de curarle una lesión que pudiera tener, extremar las medidas con el uso del nasobuco, con el lavado de las manos frecuente, con la desinfección del lugar donde esa persona está y los alrededores. Deben ser personas que no tengan mucho contacto con personas que vengan de la calle. Hay una televidente del municipio de Pilón, dice que ella padece de asma bronquial crónica, trabaja en vigilancia y lucha antivectorial, y sus jefes dicen que no es de alto riesgo para verificar casa a casa por la pandemia. Es de Pilón. En este caso, ¿qué decisiones ha adoptado la dirección de salud en el territorio, doctora? En este caso, en los trabajadores de salud, los trabajadores de salud teniendo en cuenta que somos precisamente el personal de salud, el responsable directo de la evolución y el control de todas las enfermedades. Existen regulaciones diferentes al resto de los trabajadores en cuanto a las resoluciones de trabajo, que regula trabajo para estos casos. El personal de salud tiene un tratamiento diferente, ¿por qué? Porque precisamente en contingencia, el personal de salud, hay muchas resoluciones y leyes que no tienen el mismo tratamiento que el otro tipo de personal. Porque imagínense ustedes, si todo el personal de salud que padezca de alguna enfermedad se va a quedar en su casa sin trabajar, ¿quién atiende al pueblo? Entonces, por eso es que para el personal de salud hay resoluciones diferentes, es decir, específicas. No es el mismo tratamiento. Pero en este caso, pacientes con vulnerabilidades debe de ser evaluado en cada caso en particular por los directivos de cada entidad. Es decir, no hay un patrón, no hay una norma, no hay una norma que regule. Yo soy hipertensa, por ejemplo, yo soy hipertensa. Yo pudiera decir, yo tengo hipertensión, yo soy obesa y hipertensa, yo me quedo en mi casa. No. Cada caso tiene sus particularidades y cada puesto de trabajo también tiene sus particularidades. Esto hay que evaluarlo en cada entidad, diferenciado trabajador por trabajador. Si el personal que tiene una patología crónica no está descompensado, si lleva un tratamiento, si tiene una compensación y si la labor que él va a realizar no implica grandes riesgos para él, el personal puede mantenerse en el trabajo. De no ser así, hay que evaluar cada administración en particular, cada caso, y proponer cambios de labor para ese trabajador. Es decir, hay otras opciones que se pueden utilizar con este trabajador. Gracias, doctora. Hay una inquietud también de una entidad del territorio donde tienen casos positivos. Yo le propongo, le daré a usted el número del director, el móvil corporativo del director de esa empresa para que establezca la comunicación y pueda esclarecer las dudas porque es un caso muy puntual de una empresa, una entidad del territorio que ha tenido casos positivos a la COVID en los últimos días. Doctora, como siempre hacemos, vendrán sábado y domingo consideraciones generales que usted quiera compartir con los televidentes a esta hora. Disciplina, responsabilidad. Es preocupante hoy la movilidad que tiene el municipio, vayamos, preocupante. Todavía estamos muy lejos de tener el control de esta enfermedad, muy lejos todavía. Si pudieron escuchar a Durán hoy y si pudieron, los que tuvieron posibilidad de oír la intervención de Serrano ayer en el noticiero, vieron con la seriedad que habló de este tema y lo complicado que está el país. Entonces, todavía estamos muy lejos de tener el control y lo poquito que se ha logrado corremos el riesgo de retroceder y de volver para atrás si no somos disciplinados. Entonces, mi consejo es quédate en casa. Gracias, doctora. Le propongo que hagamos una pausa. Estaremos esperando a la doctora Kenia el próximo lunes en nuestro panel informativo especial.